Vamos a jugar Uñas y Dientes, vamos a jugar Tooth and Nail. Es cierto que no hay Tooth and Nail en Magic Arena, pero tenemos sorpresa de la Contrabandista, una carta que salió en Forajidos de Cruce de Tronos que me gustó mucho y que ha visto muy poquito juego, porque no ha encontrado su mazo. Realmente es una carta que no es tan buena como un Uños y Dientes, porque digamos que con su habilidad de arrebato la idea es pagar 8 de maná para hacer el primer arrebato, que es el de moler 4 cartas y poner en tu mano 2 criaturas o tierras de entre ellas en mano y pagar otros 5 adicionales para poner de tu mano 2 criaturas en juego directamente. La ventaja que tiene sobre Uñas y Dientes es que esta carta es instantáneo, lo puedes hacer al final del turno del oponente, cuesta 8 de maná y también tiene la versatilidad de, bueno, si al principio de la partida la quieres ciclar por 3 de maná, puedes, o si la quieres usar de forma para proteger a tus criaturas grandes, lo puedes hacer pagando 2 de maná, o sea, es decir, al menos la carta es versátil y no es solamente un Uñas y Dientes, pongo 2 criaturas enormes en mesa, no solamente eso y es más cositas, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar un mazo de sorpresa de la Contrabandista, lo que pasa es que yo lo llamo Tooth and Nail porque creo que es bastante más significativo. ¿Qué criaturas gigantes queremos poner en juego con esta sorpresa de la Contrabandista? Pues obviamente las criaturas más grandes que hayan en Magic Arena o en Standard, mejor dicho que es el formato del mazo, como son Atraxa, que te va a permitir obtener un montón de cartas extras cuando la juegues, te va a buscar una carta, bueno, miras las 10 cartas del top y pon en tu mano una de cada tipo de carta que existe en Magic, Artefacto, Batalla, Criatura, Encantamiento, Instantáneo, Tierra, Plains Volker y Conjuro, dice ahí que son tipos de carta. Sería una de las opciones. Otra de las opciones sería el Tirano Camaragénito, que esta es una de las principales cartas del mazo, por 7, 6, 6, arrolla. Pero lo importante es que cuando entra en juego o cualquier otra criatura de fuerza 4 o más entre en juego, ganas 3 vidas y robas una carta. O sea que vas a robar varias cartas, robas como mínimo 2 cartas y ganar 6 vidas cuando entre en juego con otra carta, con ese uñas y dientes que podríamos decir, ¿no? Además, si muere, deja una copia de sí mismo en juego, ¿no? Así que incluso muriendo sigue haciendo cosas, ¿no? También tenemos una copia de Bonipal, que por cierto también tiene fuerza mayor de 4 o 1, 4 o más, que es lo que estábamos buscando. El Bonipal es un 2 por 1, es un 6-5 alcance por 6, te pone una vaca que es tan grande como el número de tierras que controles y además cuando ataques robas carta y puedes poner una tierra de tu mano en juego, de tu mano o de tu cementerio en juego en cuanto ataques. No cuando ataques con Bonipal, sino cuando ataques con cualquier criatura, ya hace su habilidad. Luego también tenemos alguna otra criatura extra, esta no te conviene mucho ponerla, pero bueno, la puedes poner, que sería el Cosechador de Miseria por 5-5-4 amenaza, menos 2-2 a todas las criaturas cuando entran en juego, a todas las otras criaturas cuando entran en juego, las tuyas y las del rival, a sí misma no se afecta, pero lo bueno de esta carta es que la puedo poner aquí. El Cosechador de Miseria no es para jugarlo como criatura, es para ser un removal barato y eficiente en los primeros turnos, junto al destrizar y junto al golpe a la garganta y junto al triunfo amargo. Y además, si la partida se alarga un poquito, llegas al quinto turno y el rival tiene 2 o 3 criaturas en mesa, pues pequeñas, lo puedes jugar y hacerle ahí un mucho por uno con este Cosechador de Miseria. Así que más que para jugarlo como criatura, por lo que ataca, por ser un 5-4 amenaza, es para matar criaturas pequeñas del rival, básicamente. Y también podríamos considerar una buena criatura en el mazo el Investigador Hostil. Lo voy a poner aquí porque aunque no sea la mejor jugada posible del mazo, tiene fuerza 4 y al tener fuerza 4 dispara la habilidad del tirano carmagénito. Por tanto, una ventaja de cartas bastante grande que te va a dar. Cuando entra en juego, el rival se descarta una carta. Siempre que un rival se descarte de una carta, sea por lo que sea, pones una ficha de pista en mesa. El resto del mazo son alguna anticriatura más, como son por ejemplo el Encubrimiento Mortal, la Ira de Dios Negra que tenemos actualmente en estándar, que puede además exiliar cartas del cementerio. La Virtud de la Perseverancia, que en este mazo es especialmente importante porque al igual que el Cosechador, es un buen Removal al principio de la partida y si la partida se alarga lo suficiente, lo juegas y empiezas a animar tus pinos desde el cementerio. Los pinos serían estos que tenemos por aquí a la derecha. Luego tenemos también de Removal Necropsia Urgente, una copia, porque esta carta es buena, pero es un poquito circunstancial. No siempre vas a poder jugarla de forma eficiente, ¿vale? Esto lo que destruye es Artefacto, Criatura, Encantamiento y Planeswalker. Puede destruir cuatro cosas a la vez, con una sola carta. El problema es que muchos rivales no van a tener ni siquiera dos tipos de carta en mesa y que tienes que recabar un montón de pruebas para ello, tantas como el coste de lo que destruyes. Pero bueno, es una carta que es buena, llevamos un par de copias de ella y la aprovecharemos. Y luego lo que tenemos ya, lo restante del mazo son aceleradores de maná o recursividad o algo de este estilo. Como podría ser, por ejemplo, Recolector Saltipúa. Da un maná verde o da dos manás de cualquier combinación de colores si rebuscas. Por cierto, recuerdo que rebuscar es exiliar tres cartas del cementerio o sacrificar ficha de comida. Creo que no ponemos ficha de comida con ninguna carta del mazo. Bueno, esto es comida. La cosecha colmada es el rampeador que llevamos para acelerar el maná del mazo. Es ficha de comida, podrías sacrificarlo con el Recolector para sacar dos manás. Por cierto, esto cuando muere hace su habilidad. Es decir, cuando entra en juego y cuando la sacrifiques, sea como sea el sacrificio, te buscas una tierra básica y la pones en juego girada. Así que valdría también con el Recolector Saltipúa. Y llevamos un par de copias de Glarph Augur de la Calamidad. Una carta que la verdad es que yo pensaba que no iba a jugar nunca. Pero mira, aquí las dos copias que tenía de esta mítica las vamos a poder aprovechar en este mazo. Por tres es un Noble Hechicero Rana. Dos, cuatro, toque mortal. Te permite mirar la carta del top de tu mazo en cualquier momento. Y si es una tierra o un hechizo de coste cuatro o más, lo puedes jugar desde el top. O sea, que puede ser mucha ventaja de cartas a largo plazo esta carta. No me parece nada mala. Por tres, dos, cuatro, toque mortal. No está mal. Y luego además, ella misma escruta. Escruta, o sea, es decir, miras dos cartas del top del mazo y las puedes dejar arriba o en el cementerio en el orden que tú quieras. Veremos cómo funciona esto porque es una carta un poco peculiar. Luego tierras a Cholón de cuatro colores para poder jugar cualquiera de las cartas del mazo. Por cierto, el mazo podríamos decir que es una Sultai, verde, azul, negra. ¿Vale? Sultai, verde, azul, negra. Pero no lo es porque hace falta también el maná blanco para poder jugar a Traxa. Así que tengo que estar atento de si voy a jugar a Traxa pagando el maná desde la mano, buscarme la llanura que llevamos. Llevamos una llanura. Es el único generador blanco del mazo, el único que tenemos, para buscarlo con la cosecha colmada. También podemos generar maná blanco con el recolector Sultipua, pero es más complicado hacerlo, ¿no? Así que tenemos que estar un poquito atentos a ello. Hombre, también la Traxa la vas a jugar si no con el uñas y dientes, ¿no? Con la sorpresa de la contrabandista. Va a ser la idea, ¿no? El caballo de Troya de forajidos de cruce de tronos. Vale, este mazo no tengo yo mucha confianza en él. ¿Por qué? Porque creo que ahora mismo en el metajuego no debería ir demasiado bien. Y diréis, bueno, ¿y dónde lo has sacado? Pues mira, lo he sacado de una liga de Magic Online en la cual hizo 5-0. Y si este mazo hizo 5-0 es que o tuvo mucha suerte o lo jugaron muy bien o el mazo es bueno. Vamos a ver si es bueno o no. Así que, bien, vamos a por esas partidas. Bueno, esta mano es casi tan mala como la anterior. Y además sale el oponente. Pero me la voy a quedar. Rojo-verde, ¿vale? Malas noticias. Voy a jugar las tierras. Ahora voy a centrarme, ¿vale? Esta partida la vamos a hacer un poquito mejor que la anterior que fue un desastre. Roja-verde y sigue sin jugar nada. ¿Vale? Nosotros jugamos tierra, pasamos turno. Viene Glarp para el siguiente turno. Eso nos puede ayudar bastante. Isla, ojo, rojo-verde-azul-cornucopia. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Es una domain? ¿Un mazo de dominio que no lleva tipos de tierras básicas? Es rarísimo. No sé qué está pasando. Bueno, manada azul por aquí. Ranita por acá. Un poco raro lo que está ocurriendo. Eh, un pantano que no podemos jugar porque ya hemos jugado tierra de turno. Podríamos escrutar en nuestro mantenimiento. Segunda cornucopia. El rival tiene ya una cantidad de maná preocupante. Ya tiene... Sigue con... Bueno, supongo que va a robar tierra ahora. Tiene 5 y unos 6, supongo, ¿no? Solo 5. Podríamos escrutar este pantano ahora mismo. Va a activar la habilidad. Vamos a intentar dejar una carta que no sea tierra en el top para robarla. Y el pantano para jugarlo desde el top. ¿Sabes lo que pasa? Que es que esta tampoco me gusta mucho. Ya tenemos otra. Ah, está bien. Así lo hacemos. Vale, robamos esa. Jugamos el pantano. Pase principal. Jugamos el pantano desde el top del mazo. Viene una virtud de la perseverancia. Me gusta. Y vamos a jugar un investigador hostil. Vale. Se descarta carta. Se descarta una incendiar la torre. Vale, de acuerdo. También podemos simplemente atacar con el Glarph. Al Glarph. Oigo, no me esperaba una explosión inoportuna. Qué inoportuna esa explosión. Si se descarta, creamos ficha de pista con el investigador hostil. Así que no está mal del todo. Algo es algo. Vale, sí se ha descartado una invasión de arcabios. Que no me voy a leer hasta que el rival la juegue. Si la juega, me la leeré. Tenemos dos, cuatro. Bueno, no tenemos mucha cosa que hacer, la verdad. Vamos a... Caverna de ánimas. He vuelto a confundir, he vuelto a confundir una vez más el pasaje leyenda con la caverna de ánimas. Soy un genio. De todas maneras, qué sé, vamos a hacer es lo que hay. Robamos con la ficha de pista. Robamos carta. Y sale una tierra del top. De entre las cartas molidas, ¿no? Explosión inoportuna. El rival tiene millones de vidas ya, como podéis ver, tiene 27 vidas. Esto cuesta 8 hacerlo bien. No tenemos criaturas grandes en mano, lo cual me preocupa bastante. Robaremos otra carta con la ficha de pista. A ver si empiezo a jugar bien las tierras. Vale, cosecha colmada. Más tierras que no queremos. Dos y tres, cinco, seis... Siguiente turno podemos jugar una virtud de la perseverancia, ¿eh? Como encantamiento. Bueno, pues nada. Jugaremos el centro botánico girado y el siguiente turno metemos una virtud de la perseverancia. O si tenemos ocho de mana, no, tendremos tres, cuatro, seis... Voy a buscar la llanura para tener para la traxa, por si acaso, para más adelante. Jugamos el centro botánico. Y pasamos turno. Tenemos cuatro y tres, siete, y una ocho, y una nueve. Tenemos mana suficiente el siguiente turno para hacer las sorpresas de la contrabandista. ¿Es buena idea hacer la sorpresa de la contrabandista sin tener criaturas en mano? No es muy buena idea, la verdad. Vale, vamos a tener que leernos la carta esta de Arcavios, lamentablemente. Busca en tu biblioteca, cementerio y fuera del juego una carta instantánea de conjuro y la pone en su mano. Y luego baraja, ¿vale? Vale, o sea, es un tutor. Y de tutor se ha hecho el robo indignante, ¿de acuerdo? Y luego aguantas siete, ¿vale? Como nos gané este mazo del oponente, que es lentísimo, es más lento que el nuestro, yo diría, y lleva cartas además originales, que se ven poco, digamos, como por ejemplo el robo indignante, la batalla esta de Arcavios... Supongo que un pantano. Vale, no quiero hacer esto sin tener criaturas en mano, ¿vale? Me parece demasiado arreglado sin tener siquiera una criatura en mano. Así que vamos a jugar la virtud de la perseverancia, jugamos Pirragirada una vez más y damos turno. Y bueno, podemos reanimar esto cada turno. Algo tenemos que reanimar, el rival no tiene ni criaturas en el cementerio de momento. No sé de qué va el mazo del rival, pero tiene muchísima ventaja de cartas con este robo indignante. Muchísima ganancia de vidas con esa doble cornucopia. Otra carta buena del botín. El gran botín tiene muchas cartas buenas. Vale, nos hace la cornucopia desde su fase principal, robando un... bueno, quitándonos un montón de cartas del top. Espero que no se haya llevado a las criaturas. El investigador hostil descarta cartas de su mano. Estaba pensando si jugar otra virtud de la perseverancia como encantamiento, pero parece un poco tontería. Hombre, podemos arriesgarnos con las sorpresas de la contrabandista y ver qué ocurre. Voy a robar antes de hacer nada, con la ficha de pista. Vale, esto ya cambia las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuánto mana tenemos? Tenemos 4 y 3, 7 y 1, 8. Así que vamos a hacer esto en mi fase principal. ¿Llevará removals masivos? Pues puede. Ahí está. Hagamos 8, hacemos la sorpresa de la contrabandista. Han caído 2 criaturas al cementerio. Puedo elegir esto y esto. Ah, y esto, claro, espérate. Pero es el... Esto y esto, ¿vale? Y ponemos de la mano esto y esto. Ahí está. Lo malo, que le hago menos 2 menos 2 al investigador hostil. Que tiene mareo. Porque lo acabamos de desanimar. Final del turno, nos descartamos. Nos descartamos la costa de Yabimaya. Vale, entonces, hemos robado 2 cartas extras por el tirano combinado con el cosechador de miseria. Pero es que ahora el mazo tiene que ganar atacando. O sea, para quitarle 35 vidas, que va a tener más al final, hay que atacar mucho. Mi única esperanza es que al ser un mazo azul-rojo y ahora vemos que lleva verde... Bueno, azul-rojo-verde, lo íbamos viendo desde el principio. Azul-rojo-verde. Mi esperanza es que no pueda exiliar mis criaturas. Y que las vaya matando y yo las vaya reanimando con la virtud de la perseverancia. Wow, esa necropsia urgente no está mal. Pero no nos mata a los pinos gordos. No sé por qué no nos ha matado el tirano. Bueno, porque el tirano deja otro tirano y se queda igual, claro. Vale, entonces... Podemos empezar a atacar. Es posible que el rival lleve contra hechizos, ¿eh? Vale. Nos la sube a la mano. Podemos hacer Antimaleficio Indestructible hasta el final del turno, ¿eh? Bueno, podemos hacer todo, qué narices. Hacemos todo, ¿no? Antimaleficio Indestructible al tirano, ahora que se ha girado. Vamos a ver si no tiene un contra hechizo, ¿eh? No lo tiene, no tiene contra hechizo. Madre mía, lo que ha ido al cementerio. Bonipal más otro tirano. Madre mía, madre mía. Ya puede tener un remodel masivo muy bueno, porque nosotros también ganamos muchas vidas y ponemos pinos muy grandes en mesa. El rival deduce, vaya su hechizo. Tenemos en mesa cuatro criaturas, bueno, tres criaturas que pegan seis, otra que pega cinco. Y vamos a poner un 10-10, 11-11, ¿no? La vaca gorda. Robamos otras dos cartas, ganamos otras seis vidas. Nos vamos a morir por mazo. Tenemos 20 cartas en el mazo. Que me muero por mazo. Vale, me muero por mazo, ¿eh? Vamos a descartarnos. Vale, le quedan 30 vidas. ¿Pegamos de 30 el siguiente turno? Creo que sí, ¿no? Vale, me voy a descartar de algunas tierras. Una, dos, tres... Cuatro... Cinco. Venga, va. No todo tierras, pero casi todo. Un remodel y otro busca tierras, ¿no? Básicamente, o sea, cuatro tierras hemos tirado ahí. Vale, vamos a ver si tiene un remodel masivo. La vaca no la puede matar porque aguanta 11, pero la puede subir a la mano con una carta como la ballena del lago con puernos. Partida súper rara. No he leído lo que hace esto cuando se da la vuelta. ¿Es algún mazo de combo o algo así o qué? Ah, vale, crea copias y se busca lo que quiera, ¿vale? Porque pone triple copia de invasión de arcabios, ¿vale? Entonces se busca las cartas que quiera, pero le quedan cinco de maná disponibles. Vale, ha hecho copias... Ha hecho una copia nada más. Se busca encubrimiento mortal. Ahí nos mata todo. Bueno, nos mata todo entre comillas porque quedan los dos tiranos, volvemos a robar cartas, etcétera, etcétera, ¿no? No, porque supongo que nos exiliará los tiranos del cementerio, ¿no? Con la habilidad de recabar seis pruebas. Pues yo me veía ya con la partida ganada completamente y veo que no, veo que se complica otra vez, que tenemos que volver a remar para remontar. Nos tienen que exiliar los tiranos, ¿no? Pero yo creo que aún así el tirano va a hacer su habilidad, ¿no? De poner los tokens. Aunque los exilia del cementerio han muerto, creo, los ha destruido, mejor dicho. Han ido al cementerio, han muerto y luego los exilia. Espero que sea así. Que cuenten como destruidos y nos dejen las copias de los tiranos. Efectivamente, sí, 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 sí han ido a la pila las copias. Correcto. Con lo cual robamos otras dos cartas más, ganamos otras seis vidas. Bueno, tres cartas en total realmente. Y nuestro turno. Vale. Ahí viene Atraxa. Nos quedan doce cartas en el mazo. Dios mío, es que qué mala suerte tengo con estas cosas. Voy a jugar la cabaña sin sosiego. Para intentar atacar con las tierras el siguiente turno. Aquí robamos dos cartas como mínimo. No voy a... Es que no quiero nada. No quiero nada del mazo. No voy a pillar ninguna carta con Atraxa. Nos quedan diez cartas en el mazo, ¿eh? Nos quedan únicamente diez cartas en el mazo. Pegamos de doce este turno. Ojito, que tenemos una necropsia que podríamos utilizar para romper sus cornucopias. Al menos una de ellas. Me descarto la isla. Pasaje de leyenda. La isla y el pantano y... Y un destrizar. El destrizar que no parece muy bueno contra él. Vale. Vamos a ver que no tenga otro encubrimiento mortal u otra forma de tirarlo. Por cierto, el rival está jugando. No, esta sí que no me la esperaba. Ah, es mía, claro. Está jugando cartas negras sin llevar tierras negras, ¿no? Porque esto me permitía... Ah, puede usar mana de cualquier color con el robo indignante. Igualmente, el primer robo indignante lo jugó pagando dos manas negros. Lleva cartas negras en su cementerio. Vale, gana tres vidas, sube 25, se lo podemos matar. Nosotros no queremos rejugar esto porque son más cartas. 7 y 6, 13. Tenemos daño letal, de todas maneras. Ahora. Si él no tiene nada, hemos ganado la partida. Podríamos haber roto las cornucopias. Podríamos haberlas roto antes de que lanzase el hechizo. O en respuesta a que entrase en juego el tirano carmagénito. Vale, parece que no viene nada más. Vale, voy a intentar simplemente golpear la garganta al tirano carmagénito. Por si tiene un contra hechizo, poder tirar también el triunfo amargo. No gasto la necropia, la necrosia. Vale, sí, sí que lo tenía. Problema que gana muchas vidas. Hagamos tres vidas, gana muchas vidas, sube... Yo creo que ya no le matamos este turno por las vidas que ha ganado. Sube 28. Y el token, claro. Tenemos que matar ahora con la necropsia urgente, claro. No ganamos en este ataque. Nos quedan 10 cartas en el mazo. Vale, tierra de turno. Necropsia. Ah, esto y esto. O sea, criatura eso. A ver. A ver, destruye artefacto. Criatura, encantamiento, Renswalker. Vale. Artefacto, ese. Criatura, esta, vale. Es que estaba marcando mal las cosas. Encantamientos, no hay. Renswalker, tampoco hay. Vale, coste. Estrés. Y 8, 11. Tenemos que exilar 11 de coste. Vale, pues... 2, 4... 6... 10... Da igual. Venga, no, esta no. 11, vale. 6 y 3, ¿por qué he dicho? 11 son 9, realmente. Bueno, es lo que hay. Y creo que deberíamos activar las tierras y atacar con ellas. En lugar de meter más criaturas en mesa, que son más ventaja de cartas innecesaria. 1, 2, 3, 4... Es que no quiero jugar nada que me haga robar más cartas. No le quiero exiliar tampoco nada que pueda jugar después, desde el exilio recuperándolo o alguna cosa extraña, ¿no? Vale, le quedan 7 puntos de vida. Solamente atacando con las dos tierras que se convierten en criatura también somos letales, así que no voy a meter más cosas en mesa. Vale. Explosión inoportuna, gana 2 vidas. Y a ver si puede hacer 6 puntos de daño aquí a los tiranos o 7 a la atraxa, descartándose algo de coste 6 o 7. Tenía que ser al menos coste 7 para matarlo todo. Pero aún así, como os digo, bueno, os quedaría en las dos cabañas sin sosiego, que no son suficientes para ganar la partida porque ha subido 9 puntos de vida. No descarta nada, ¿vale? Tiene una cabaña para poder bloquear. Mazo rarísimo, ¿eh? Extrañísimo. Me pregunto si conseguirá ganar alguna partida con este mazo. Porque es que lleva un montón, es pura fantasía. O sea, es un mazo de 4 colores con costes dobles negros, que intenta jugar con las cornucopias. O sea, un mazo rarísimo, ¿no? Bueno, venga, va a salir el rival. La mano es lenta. Esperemos que con este removal, si sale agresivo él, podamos frenarlo un poquito al principio. Y que lleguemos a 7 de mana pronto para empezar a jugar tiranos carmagénitos. Ya os digo que no soy super fan de este mazo. Creo que hay versiones mejores de uñas y dientes y ya las probaremos, ya las probaremos. Esta versión de uñas y dientes, verde, azul, negra, sultai, no me acaba de convencer. Lleva esa llanura para poder jugar a Traxa desde la mano, pero no me acaba de convencer. Creo que hay otras opciones mejores, ya como os comento. Sí, sí, en la partida entera nos hemos ido a 65 vidas. El rival también ha ganado otras 20 o 30 vidas, por lo menos, ¿no? Vale, al final el rival ha decidido quedarse la mano. Jugando muy lento. Dice Kaiser que ve mucho mítico ese mazo. ¿El mazo de antes fantasía de Arcavius y todo eso? ¿O el mazo que estoy jugando yo? Yo como aún no he llegado a mítico este mes, es que se me va el tiempo. Llanura, ratón con mucho morro. Vale, malas noticias. Malas noticias porque nos enfrentamos a algún tipo de mazo agresivo. Creo que el ratón... Voy a dejar que haga lo que sea, que ataque incluso, y lo mataría después, supongo. El mazo rojo-blanco de ratones. Ese es un mazo ultra agresivo, rápido... Si no robamos algo pronto, que sea un removal o un removal masivo, hemos perdido. Necesitamos, sobre todo, yo os diría la carta clave, sería un cosechador de la miseria. Nos daría la victoria. Vale. ¿Qué hacemos? Espérate, ¿le matamos el 2-3? ¿Queda más uno, más uno a todo? Yo creo que sí, ¿verdad? Le vamos a matar el 2-3. A largo plazo vamos a ahorrar vidas matándole el 2-3. Ahora en lugar de recibir cero, recibimos dos puntos de daño. Pero creo... Pero precisamente, precisamente, hablando del rey de Roma... En dos turnos lo podemos jugar con esto, con el más uno, más uno del Buscamisiones de Bajis, no hoy vamos a poder usar bien el Cosechador de la Miseria. Bueno, nuestro mazo es un mazo de tierras, damos turno. No voy a gastar el Cosechador de forma individual en un ratón con mucho morro. Bueno, teniendo en cuenta que podemos jugar esto en el cuarto turno y hacer saltar la mesa por los aires. Esa es la idea, ¿vale? Cuarto turno, Cosechador, matamos todos los ratones que hayan mesa y listo. Por eso era importante haber matado al Buscamisiones. Yo estaba pensando, bueno, si tenemos mucha suerte y nos robamos al Cosechador, creo que es mejor haber matado al Buscamisiones primero. Que él aguante a 3 para empezar y hace que los que aguanten 2 también aguanten 3. Entonces ya esto no valdría, ¿no? Y hemos acertado, hemos acertado. Ratón de combate rabioso. ¿Cuántas R es ratón de combate rabioso? Vale. Tierra girada. Bueno, tenemos tierra enderezada más Cosecha colmada. Nos vamos a 5 de mana para el siguiente turno importante. Buscamos la llanura. A ver qué tenemos. Tenemos azul. Tenemos doble negro. No tenemos doble negro, ojo. Bueno, pero podemos buscarlo con el pasaje leyendo. Buscar el negro. Y ya buscaremos el mana blanco después. ¿Vale? Tenemos ya doble mana negro para el Cosechador. Tenemos todavía, nos falta el doble azul para el Bonipal. Hay que mirar, hay que saberse los mazos. El Bonipal quiere doble azul. Es lo único que quiere doble azul. O sea, el mazo tiene, de costes dobles negros, tiene un par de cartas. Bueno, tiene varias cartas de costes dobles negros. De doble verde, tiene los tiranos. Y el único atraxa que cuesta un mana blanco. Pero tampoco tienes la obligación de jugarlo, ¿verdad? Así que, bueno, vamos con ello. ¿Qué queremos? El mana blanco, el segundo mana azul. Porque los demás colores los tenemos. Voy a buscar ya el mana blanco. Tengámoslo en mesa, por si acaso. Creo que prefiero jugar una atraxa que un Bonipal, ¿no? Y, bueno, buenas tardes. Se acabó la partida. Hasta luego. Mucho por uno. Cuatro por uno esta carta. Una de mis cartas favoritas del Gran Botín, como he dicho en varias ocasiones. Y es que, a pesar de que el metajuego pide una carta como el cosechador de miseria, no se ha jugado nada. Es muy buena contra Convoke. Es muy buena contra mazos agresivos rápidos, en general. Como este de ratones. Sobre todo contra ratones es quizás donde mejor funcione, ¿no? Nosotros no vamos a atacar. Simplemente vamos a bloquear. Ya está. Y luego ya cuando entren los tiranos, se gana solo la partida, claro. Yo he venido aquí a bloquear. Vamos a jugar una segunda cosecha colmada. Tierra girada. Buscamos el segundo generador azul de mana, por si robásemos Bonipal. Poder meterlo en mesa. Tierra girada. Y simplemente damos turno. Y ya veis, tenemos aquí seis vidas extras con las cosechas colmadas. Y tres vidas extras cuando juguemos el tirano el siguiente turno. Bueno, yo voy a bloquear sí o sí. Haga lo que él haga. Y esta partida parece que nos la... Que nos la llevamos al bolsillo, ¿eh? Nos la metemos al bolsillo ya. Haga lo que haga, yo voy a bloquear, ¿vale? Aunque se muere el cosechador, no me importa. Luego viene un 6-6. Bueno, a este no le... Uy, espérate que nos mata. Casi nos mata. Solamente con la combinación del ratón multiarmado. El ratón con mucho morro lo convierte. Espérate que no nos mate. Bueno, no nos mata porque ganamos tres vidas. Pero va a estar ahí ahí la cosa, ¿eh? Como tenga algo más, un dopador extra. Como tenga una furia monstruosa. Puedo llevar furia monstruosa, ¿eh? Si tiene furia monstruosa, hemos perdido. Si tiene furia monstruosa, hemos perdido. De hecho, voy a hacer esto ya. A lo mejor hemos perdido, ¿eh? A lo mejor hemos perdido en estos momentos. Si ahora tiene una furia monstruosa... No, vale. Nos quedamos con siete vidas. Por tanto, no hemos perdido. Y ahora ya cuando juguemos el tirano, game over, yo creo. Yo creo que el rival... Tenemos cuatro y cuatro, ocho y uno, nueve. De hecho, podemos sacrificar la ficha de comida, ganar las vidas del tirano, pagar... O sea, nos da para todo. Se va a rendir. Cuando metamos el dinosaurio en mesa, el rival se rinde. Por cierto, hace muchos años, en Magic, no había dinosaurios. No existían, ¿vale? Aunque creo que sí que han existido siempre, no eran como una carta súper habitual, ¿no? Los dinosaurios. Pero a raíz, sobre todo, de Ixalan, donde sacaron multitud de dinosaurios, que se pusieron súper de moda, han salido muchísimos dinosaurios y se han convertido en algo muy cotidiano, ¿verdad? Muy del día a día de Magic. Y ahora hay dinosaurios en todas las colecciones. Y debo decir que aunque no encaja con la temática original de Magic, de los años originales de los 90 y todo eso, no encaja con la fantasía medieval, mágica, que intentan vendernos en Magic, sí que me gusta cómo han quedado al final dentro del juego, sí que me gustan los dinosaurios dentro de Magic. Creo que al final fue una decisión acertada meter dinosaurios, aunque no es una criatura mitológica, ¿vale? Es una criatura real que existió, porque en general, como digo, los ratones con comportamientos como si fuesen seres vivos, o sea, como si fuesen humanos, no son realistas, ¿no? O ratones, bueno, no sé. Hay muchos animales, ¿por qué no va a haber dinosaurios? ¿Qué pasa? Que por estar extintos ya no pueden estar ahí. ¿Qué hace esto? Daña dos veces, ¿vale? Pero puedo bloquear, ¿verdad? ¿No puedo bloquearlo? ¿Qué ocurre aquí? ¡Madre mía! ¿Nos va a matar? ¿6 y 6, 12? No, nos quedamos con un punto de vida, creo. Creo que nos quedamos con un punto de vida, ¿verdad? Ya no nos quedan tierras básicas en el mazo, solo una isla. Era imbloqueable. ¿Por qué es imbloqueable? Ah, porque ha tirado... Ah, vale, le ha tirado otro ratón con mucho morro. Vale, vale, es que tenía... Ha jugado dos, vale, vale. Digo, ¿qué ha pasado? Es que pensaba que lo que había hecho era jugar el que tenía en el exilio, pero no, no. Ha jugado uno que tenía en mano, en modo aventura, nos deja con un punto de vida y nosotros aquí con el siguiente tirano ya remontamos la partida. O sea, no vamos a atacar, ¿vale? Vamos a ganar 6 vidas. Venga, ¿qué estás haciendo? No puedo hacer nada, ¿vale? El no... Jugar un ratón es lo máximo que puedo hacer. Venga, vale. Pegamos de 11, pegamos de 15 ahora mismo si quisiéramos. Venga, otro tirano. Ganamos 6 viditas. Y a ver qué robamos. Robamos tierra, robamos recolector saltipúa. No vamos a atacar, yo creo. No merece la pena. No se rinde el rival todavía. Venga, tierra girada, recolector saltipúa. Y lo que no sé es si atacar. No atacamos, porque ya el siguiente turno sí representamos daño letal y ya le forzaríamos a bloquear, ¿no? Atacaríamos con la cabaña sin sosiego y todo, básicamente con todo, ¿no? Vale, sacrifica la aldea flor lupina para buscar. Mira las 6 primeras cartas y pone un ratón de entre ellas en su mano porque él solo lleva ratones, es un mazo de ratones. Ha estado cerca de ganarnos, ¿eh? Nos hemos quedado con un punto de vida, un mísero punto de vida. Hemos estado muy cerca de perder, pero ahora cuando vea el tercer tirano a lo mejor el rival se rinde. Vamos a jugar tierra enderezada. La verde negra para tener más mano negro. No ataca, lógicamente. Nosotros ganamos 9 vidas. Robamos 3 cartas. A lo mejor ahora sí que se rinde, ¿no? Nada, sí que sin rendirse. Uy, si nos hemos robado otro más. Atacamos y ganamos. Bueno, ya ahora sí que se rindió, ¿vale? Por fin, por fin decidió rendirse el rival. Salimos. Buena mano, rampeadora, con removals y rampeadores, así que perfecto. Y los colores que necesitamos. Vale, caverna de ánimas, a ver si me entra en la cabeza, que no es pasaje de leyenda. Es que estoy obsesionado con qué es pasaje de leyenda. Como lo han reeditado en la última colección, el pasaje de leyenda. Y son cartas parecidas. Son de borde así doradito y el dibujo de dentro tampoco es que sea muy distinto. Así que las estoy confundiendo todo el rato. Y tiro cavernas de ánimas pensando que son pasajes de leyenda. Y viceversa. Y me han pasado ya en alguna partida. De hecho, no sé si debería jugar... ¿Veis? Iba a decir, debería jugar este pasaje de leyenda de primer turno porque luego entra girado. Que no entra girado, que es una cadena de ánimas. Me vuelve loco. Supongo que no le pasa a nadie más que a mí. Pero estoy todo el rato pensando que es un pasaje de leyenda, que entra girado a la tierra los tres primeros turnos. Patatín, patatán. Vale. Blanco rojo o es de control o es súper agresivo. No hay término medio. O súper agresivo o de control. Vale, súper agresivo de ratones. Otro mazo de ratones. La pregunta es, ¿deberíamos matar ya este primer bicho? ¿O deberíamos acelerar nuestro mana para el siguiente turno? Supongo que es más inteligente acelerar nuestro mana para el siguiente turno porque es que además podemos incluso bloquear. También el problema es que el siguiente turno quiero jugar la cosecha colmada. Bueno, en cualquier caso los removals acabarán cayendo, ¿no? Vale, podemos incluso bloquear. Bueno, seguro que él no se lo espera si bloqueamos. Mira, pum. Voy sobrado. Me da igual perder mi acelerador de mana. ¿Sabéis por qué lo he hecho? Lo he dejado morir porque no tenía otra cosa. Os digo, acelérame. ¿Para qué me quiero acelerar si no tengo nada que jugar con esa aceleración? Y he dicho, pues bueno, pues que se muere y punto. Vale. Doble pantano. Tenemos bosque. Tenemos doble bosque. No tenemos doble azul y no tenemos la llanura. Pero voy a buscar el mana azul de momento por si sale el bonipal poder jugarlo. Y luego ya buscaremos la llanura. Ya iremos viendo, ¿no? Por cierto, con la caverna de ánimas lo que tienes que nombrar es aquello que vayas a jugar. El problema es que aquí las criaturas son todas de su padre y de su madre. O sea, no hay dos criaturas aquí que compartan algún tipo, ¿no? Es lo que quiero decir. Vale. Aquí nos va a pegar bastante, parece. De cinco o de seis, ¿no? Vale. Y nosotros le vamos a matar las dos criaturas. De ocho, de ocho. De ocho al final. De ocho. Bastante daño. Este robo está bien, pero hasta que no tengamos criaturas en mano no es tan bueno. Vale. Y le vamos a matar la guerrera de la flamánima. Ganamos un par de viditas. Y tendríamos que matar esta espada china floridiestra, ¿vale? En lugar de sacrificar esto. Yo creo. Siempre puedes hacer la sorpresa de la contrabandista piegas. Sin criaturas en mano. Pero yo creo que al menos deberías tener siempre una criatura. Por cierto, el mazo no lleva pocas criaturas. Las llevamos, vamos a contarlas, tres y dos cinco y dos siete y tres diez, once, quince, diecisiete. Llevamos diecisiete criaturas, que yo creo que son suficientes. Criaturas como para decir que merece la pena tirarlo con una carta de criatura en mano. Porque seguro que pescas otra entre las cuatro siguientes. Pero con cero criaturas en mano, es que te va a salir mal. Vas a sacar muchas veces una sola criatura, ¿no? Vale. Nos viene genial lo que acaba de hacer. No sé qué es lo que ha tirado. ¿Te ha tirado? Gritito de guerra. Ah, este es el encantamiento aura. Más uno, más uno y prisa. Y una criatura no puede bloquear. Vale, es una carta que me gusta bastante, ¿eh? El gritito de guerra. Solamente estamos robando tierras. Tres y dos cinco y uno seis. Estamos robando muchas tierras. Bueno, el siguiente turno tenemos que hacer la sorpresa de la contrabandista. Porque si no, nos vamos a acabar muriendo. Este es peligrosísimo. Nos va a pegar aquí de seis, supongo. Si no, incluso más. No, de ocho. De ocho. De ocho por el más uno, más cero de la valentía, claro. Voy a ganar aquí unas bititas. Si tiene cualquier otra cosita, una furia monstruosa, lo que sea, hemos perdido, ¿eh? Vamos a buscar la llanura por si robásemos una traxa. Y así podemos jugar cualquier cosa. Vale, turno. Nos quedamos con seis puntos de vida. Vale, hay que hacer la sorpresa de la contrabandista, pero la vamos a hacer en su turno. No, porque se puede jugar a velocidad instantánea. Vale, un glarp. No es muy bueno, pero es lo que hay, ¿no? Vamos a decir pirexiano. Y le damos turno. Y metemos dos, al menos una criatura en mesa con esto. Puede que salga mal y perdamos, pero tenemos que dejar que hay el ataque, ¿no? Podríamos haber hecho en mi fase principal, la sorpresa, haber metido el glarp en mesa. Ojo, es que se robó tres guerreras de la flamánima, ¿eh? No, se robó las cuatro. Yo decía yo, ¿cuántas guerreras he matado? Se ha robado las cuatro. Ha hecho póker de guerreras de la flamánima. Tres y dos, cinco y uno, seis. Cuando ataque, haremos la sorpresa de la contrabandista. Claro, es que el combo es muy bueno. Aquí es donde la espada china brilla. Vamos a dejar que ataque, cuatro y tres, siete y dos, nueve. Pega nueve, en principio podríamos llegar a perder aquí la partida. Molemos cuatro cartas, ponemos dos cartas del cementerio de las que hemos molido en mano, de criatura. Y luego ponemos dos criaturas de la mano en juego directamente. Vale, 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 hemos ganado. Hemos ganado. Cosechador de miseria. Vale, nos sirve. Y esta, la tierra. Y ponemos dos criaturas de la mano. Victoria. Vale, a casa. Mira, tierra desde el top. Tierra desde el top. Mira, este también, desde el top. Bueno, bueno, bueno. Así, así gano yo. Así me las gasto yo aquí. Mira, vamos tan sobrados que ya atacamos. O sea, ya me da igual. El siguiente turno tenemos letal. Tenemos un 7-7 de vínculo vital y un anti-criaturas en mano. Vaya, qué buena ha sido. Ha salido el cosechador. La verdad es que casi cualquier criatura que nos hubiese salido valía. Pero el cosechador era la mejor. Por el menos dos, menos dos a todas las criaturas. Llegando a salvar la partida en el último instante. El cosechador de miseria. Una traxa también nos habría valido. 7-7 de vínculo vital nos habría valido. Nos habría valido incluso el tirano, ¿no? Son tres vidas, un bloqueador. Suficiente para haber aguantado bien ese turno, ¿no? Seguramente habríamos subido nueve vidas. Más dos bloqueadores que teníamos garantizados que eran el glad. Cualquier criatura, casi cualquier criatura del mazo que hubiese caído. El rival ha tirado el cable y se ha ido. Bueno, pues nada. Partida ganada, partida ganada. El mazo no me parece que sea demasiado bueno. Ya lo he visto muy lento, muy circunstancial. Dependiente de que el rival quizás no te corte nada. Porque si el rival te corta cualquier pequeña cosita con un contrahechizo, un quita cartas o lo que sea. Te ha hundido algo del cementerio. Quita cementerios o lo que sea, ¿no? Arnie, buenas noches, bienvenido. Revan, buenas noches, bienvenido. Hola, de casualidad, ¿haciste el análisis de invasión? No, todavía no he hecho el análisis de invasión. Y te voy a decir una cosa. Hoy he estado todo el día pensando en invasión, transmigración y apocalipsis. Que son las tres colecciones del bloque de invasión. Porque las estaba pensando analizar muy, muy pronto. Voy a hacerlo... No voy a avisar cuando... Yo lo hago sin avisar las cosas, ¿vale? Aquí yo puedo hacer así. El día que me apetezca abriré directo y lo haré. Así que hay que estar atentos. Y si no, lo podéis... A ver, lo vais a poder ver después en diferido. Pero en directo, cuando me apetezca. Pero no, todavía no he hecho el análisis de invasión. Es el siguiente. Y estoy ya maquinando cuándo hacerlo. Y va a ser muy, muy pronto. Muy pronto, como va a quedar a ser en los próximos... En las próximas dos semanas voy a analizar el bloque de invasión, seguro, ¿no? No, Christian. El mazo no creo que sea bueno. Creo que hemos tenido buenas partidas. Nos han tocado dos mazos de ratones. Dos mazos de ratones que nos hemos comido con el cosechador de la miseria, ¿no? En verdad, muy buenas. Vamos muy bien, divirtiéndonos. Carlos Berry, bienvenido también. Un Ben Luna, por cierto. Un saludo. Bueno, gracias a todos los que estéis por ahí. Muchas gracias por el apoyo. A ver, ¿en qué web linkean las cartas de las expansiones? ¿Alguien se acuerda? Sí, pon en Google Visual... Bueno, pon Magic Visual Gallery y te sale. Podemos jugar esto desde el top, pero no me apetece. Que nos da menos dos minutos a nuestras criaturas. Darío, muy buenas. ¿Empezaste en el Apocalipsis? Pues mira, Apocalipsis va a ser la colección que voy a analizar en los próximos días. En las dos próximas semanas va a estar analizado aquí en el canal. Es que aquí en el canal tengo un proyecto, que llevamos mucho tiempo ya trabajando en él. Lo podemos ver en mi página web. Ahí está mi página web. Aquí en colecciones. Y estoy analizando todas las colecciones de la historia de Magic. ¿Vale? Y ya hemos analizado una barbaridad de ellas. Voy a ampliar un poco esto para que se quite la publicidad. ¿Vale? Hemos analizado, bueno, lógicamente, todas las colecciones recientes desde que salió Magic Arena. Están analizadas. Bloom Barrow, Corágidos de Cruce de Truenos, Asesinatos de la Masión Carlos, Ixalan, El Drain, Marcha de las Máquinas, Pirexia, La Grada de los Hermanos, Pim, 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 Pim. Están todas analizadas. Todas las cartas, todas las colecciones. Y luego hacia atrás, hacia el pasado también. Por ejemplo, nos podemos encontrar las últimas que he analizado. Es el bloque de Máscaras de Mercadia. ¿Vale? O sea, Máscaras de Mercadia, Nemesis y Profecía. Máscaras de Mercadia, el bloque de Urza, el bloque de Tempestad, el bloque de Espejismo, el bloque de Ice Age. Me falta Ice Age, del bloque de Ice Age, que no está analizado. Está aquí, sin analizar todavía. Bueno, todas estas, las primeras. Bueno, quiero analizar los 30 años de colecciones de Magic. Tengo analizado más o menos la mitad de las colecciones. Entonces, toca ahora el bloque de Invasión y ya seguramente para Octubre el bloque de Envestida también. No, de Odisea, perdón. Odisea, Tormento y Juicio. Luego irá el bloque de Envestida, Envestida, Legiones y Azote. Bueno, y así progresivamente el plan es analizar todas y cada una de ellas. ¡Gracias!